Estamos Mappelli, cuando usted diga Señoras y señores, vamos a ver Benur, se nos viene el partido La orden de Mappelli movió Benur, se están jugando los primeros 45 minutos Aquí en el estadio del Sport Club Cañadense De Cañada de Gómez, pelota de Acosta Va trabando y ganando el Coco Figueroa Alemandi nuevamente con golpe de cabeza, la buscaba Ochoa Pacheco y Grite saltan más alto que él Buena pelota de Johnson Párez Peck Que va el rayo, penal, 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 sí señor, penal Penal para Cremería, dos minutos y medio, lo bajaron en la puerta del área No, le va a pegar Jiménez, la pica ¡Gol! 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 ¡De Cremería lo hizo el Cheva Sebastián Jiménez! Dice que Cremería le está ganando Benur en cinco minutos del primer tiempo Por un tanto contra cero Otra vez sola, la abrieron para Ochoa por el costado izquierdo Se viene Benur Va Ochoa Ochoa con el centro para Núñez Aparece Matier, el Cuna Batista da rebote Termina rechazando esa pelota el Dani Pacheco Para entrarle esa pelota Ochoa El centro al área, el camisazo de Núñez Desviado Nicolás va a meter el centro Nico Nico es la persona que juega, se trata para el Chema Jiménez de prueba de Zurda No sabemos si centro para Sani o Arco, salida para Benur Pacheco Luchas abrites Johnson habilitado, Speck Va, Speck habilitado, Speck engancha dentro del área Le pasó el rayo ¡Gol! ¡Gol! De Cremería, quince minutos y medio Lo hizo el rayo Nahuel Speck Personal adentro del área Enganchó sobre Justi, lo pasó y definió Gana Cremería dos a cero En quince minutos y medio del primer tiempo Cremería dos en un cero Nahuel Speck el autor del gol Machenfish con el centro Cabezazo del Chirol, escane cabezazo Gol de Benur Gol de Benur Esbrun Marca para Benur Martínez Brun es el autor del gol Descuenta la BH En diecinueve minutos del primer tiempo Tiene el Chema Jiménez para Sonsen Intentaba meterse en la disputa Sani Terminó rechazando Ibañez Venía a buscar a Uñez Le cae Ochoa Se viene Benur Pelota para Número siete La tiene el centro Gol de Benur Gol de Benur Lo hizo Núñez 28 minutos Empata Benur el partido En 28 minutos del primer tiempo El Chilo El Chilo Lescano Proba a Chilo No tiene a nadie a quien dársela Prueba con Johnson Prueba al arco Le pegó mal Lastrada Se queda con la pelota Viene el rayo Se va a meter en el área Meteo el centro Johnson Se pasó de largo Le queda al Chima Jiménez está habilitado El Chima El Chima Gol De Cremería Lo hizo el Chima Sebastián Jiménez de Zurda Y a colocar 44 minutos Del primer tiempo Cuando el partido Pintaba distinto Pintaba difícil Para Cremería Jiménez Hizo las cosas sencillas La acomodó de Zurda Corrida impresionante Por la banda izquierda La pijaron todos Pero Jiménez La recibió bien Se acomodó Lo dejaron libre Y definió Al palo más lejano de Lastrada Cremería gana Encaneado de Gómez 3 a 2 Sobre Benur Sebastián Jiménez Nuevamente el autor del gol Suste Bochazo largo Termina 42 minutos Jugamos El primer tiempo El centro De Ochoa El cabezazo Batista Balsaña Con el centro Suste Que caía en el área Le queda Ochoa Palo Y con el cabezazo Gol de cabeza Capitale Le saca afuera Habrá tiro de esquina Para Benur Suste Rechazo De un hombre Viene Saks Afuera Suste Bochazo largo Termina rechazando Esa pelota Intentaba Saks Le quedó Ochoa Gol de Benur Gol de Benur Lo hizo Ochoa Es a 3 el partido 39 y medio Le pega Jiménez Ay que cerquita Que pasó del palo Salida para Benur Lo tuvo el Chema De tiro libre Venía Por así el Chema Jiménez Recuperando esa pelota Brites para Puebla Va Puebla Lo corre Saks Va Puebla Va Rodrigo Ochoa Hace atrás Para Bustamante Brites Brites apaga El incendio Señoras y señores Virales del partido Igualado Encañada de Gómez Crepería Y menor de Rafaela 3 a 3